Buenas tardes, mi nombre es Emili Durán, vengo de Venezuela, tengo 32 años y llegué a España hace aproximadamente 2 años. El propósito de este video es brindarles algunos tips basados en mi experiencia de cómo conseguir trabajo sin documentos y bueno, también válido para aquellos que tienen documentos. Bueno, mi primera recomendación, que yo no la tomé, por eso se los digo, fue uno de los errores que cometí al llegar aquí a España, fue no administrar bien el poco dinero que traía. Al llegar aquí a España no estamos familiarizados con la moneda, ni sabemos muy bien, ni conocemos muy bien la relación del dinero que tenemos con el coste y se nos hace fácil gastar, comprar y gastar y ya cuando ves algunos días o semanas o meses después no has conseguido trabajo y te estás quedando sin ahorros. Entonces, yo creo que lo primero es administrar muy, pero muy bien el poco dinero que traemos. Lo segundo que yo recomiendo es empezar a conocer personas, amigos del familiar o de la amiga o del conocido por el cual llegaste aquí a España, empezar a ir a iglesias, a las iglesias católicas, a Cáritas, a hablar con el sacerdote, ellos te brindan mucha ayuda, incluso si estás en situaciones difíciles, te hacen ayudas hasta con mercados y todo esto. Pero empezar a conocer personas porque al igual que en nuestros países, aquí en España también se valora mucho el contacto o la recomendación. O sea, con papeles o sin papeles se valora muchísimo. Entonces es muy importante empezar a conocer personas, hacer amistades, ya que aquí a medida que va pasando el tiempo las personas siempre tienen mejoras laborales, o sea, buscarse mejores trabajos, entonces van a dejar uno o saben de alguien que va a dejar uno y que, bueno, te pueden recomendar o te lo pueden dejar a ti. Entonces yo les recomiendo empezar a hacer amistades, empezar a relacionarse con los vecinos, con los amigos, con las personas de la iglesia, a la religión a la que pertenece, si tienes hijos con los padres de los compañeritos de tu hijo, etc. Otra recomendación, aquí hay muchas páginas o aplicaciones que son muy útiles para conseguir trabajo. Las más utilizadas son Wallapop y Mil Anuncios. Allí tú ofreces tus servicios, bien sea para cuidar personas mayores, para cuidar niños, para horas de limpieza, incluso para vender tartas o algo de repostería que se te dé bien. Entonces yo les recomiendo suscribirse o descargarse esas aplicaciones y actualizarlas porque a mí no me funcionó, pero tengo muchísimas amigas que les funcionó de maravilla. Llega un momento en que ya tuvieron que quitar el anuncio de la aplicación porque ya estaban copas de trabajo. Bueno, ¿qué otra recomendación que les puedo dar? Hay muchas asociaciones, ONGs, parroquias que manejan bolsas de empleo o te dan herramientas para buscar empleo que son muy útiles. Yo recomiendo ir allá. Cuando alguien te diga, mira, ve a tal parte que allá te ayudan a buscar trabajo o habla con fulanito de tal o habla con menganito, no dudes en hacerlo porque siempre si no es por una vía o por otra, siempre consigues algo. No es rápido, no es fácil, pero es lo que les digo, tienen que agotar todas las vías posibles, probar todas las posibilidades que les brindan porque en algún momento alguna de ellas pues funcionará. Y bueno, persistir, persistir, no perder la fe y mantenerse constante en la búsqueda porque sí es verdad que a veces cuando pasa el tiempo y ves que no consigues nada pues tiendes a decaer, a ponerte triste, pero siempre algo, siempre algo sale. Lo importante es no desistir. Muchas gracias.